Vamos a ver el tema de lo que es el Wi-Fi y el tema de la red. Entonces, recién lo que estábamos hablando y todo lo que vimos recién fue el tema de los servidores, es decir, de dónde están, por así decirlo, los contenidos de Internet. La página web, el servidor streaming, la red social. Pero necesitamos también una forma de intercomunicar a las computadoras. Esa forma de intercomunicar es conectándolas físicamente desde su tarjeta de red a otra tarjeta de red. Entonces, nosotros básicamente utilizamos dos formas físicas de conectar las computadoras. Una es por cable y la otra es por Wi-Fi. Entonces, ¿qué necesito yo para...? No me va a dar el cable. Yo voy a dejar hasta aquí nomás el micrófono. A ver, a ver si se escucha. Básicamente lo que tengo acá, para formar una red de computadoras necesito un enrutador. ¿Qué es lo que es un enrutador? Es la máquina que nos permite conectar físicamente, por ejemplo, a todas las computadoras que están aquí en esta red, en este lugar. ¿Cómo se conectan al enrutador? Bueno, se pueden conectar de dos maneras. O por cable, o por una señal Wi-Fi. En este caso, este enrutador... ¿Ustedes han visto esos enrutadorcitos blancos que tienen en las casas, con dos antenitas? ¿Es como un modem? ¿Es un modem? O sea, sí, es lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero actualmente se le conoce como modem también a los enrutadores. ¿Por qué? Porque en realidad esto es un enrutador, pero también es un servidor. Y también es un modem. ¿Qué es un modem? Un modem es que modula y demodula. Es decir, toma la señal... Antiguamente el internet venía por cable de teléfono, ¿verdad? Y por cable de teléfono luego se pasaba a cable de red, por el modem. Porque el modem pasaba la señal de teléfono, los transforma en código binario, en código de computadora. Entonces, un enrutador también, por lo general, hace de modem. ¿Ok? Pero un enrutador se llama enrutador porque básicamente es el que permite enrutar o generar rutas entre las distintas computadoras que están conectadas acá. Nuestros celulares. En este caso, el servidor, que también es parte de la red, lo tengo conectado por cable. ¿Ok? Y yo incluso podría no utilizar esta cosa que tengo acá y desde aquí ya ustedes se podrían conectar, como un TP-Link blanquito. ¿Ok? Pero en este caso yo no lo estoy usando porque estas antenas son de baja calidad. Le conecto esta antena, que es mucho más potente para poder sacar señal fuerte, para que todas ustedes se puedan conectar con sus celulares. ¿Ok? Pero yo eventualmente con el enrutador me bastaría con esas antenitas para, por lo menos en esta sala, crear una red, una subred o una red local que se llama. Una red local es una red que está en un espacio físico definido. Puede ser una casa, puede ser un edificio o puede ser toda una fábrica de una empresa. ¿Ok? Esto es una red LAN, Local Area Network. Red de área local. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene un TP-Link en la casa, uno tiene en realidad una red LAN, una red de área local, una red pequeñita. Y ese enrutador, ese blanco, ese TP-Link, es el que controla todas las conexiones dentro de la casa. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes, tengo aquí el enrutador, tengo la antena que tiene la señal Wi-Fi y tengo aquí el servidor, que es el que brinda servicio. Ahora, si ustedes se metan con sus teléfonos, métanse, ¿ok? A la señal HACOMUN. Se van a conectar, bueno, van a pasar por el portal o si ya han pasado por el portal, pero ahorita les va a decir que conectada, pero sin internet. ¿Ok? Señal HACOMUN. La de TG-MEDIO tiene clave. Pero tú la tienes la clave porque estuviste en el TG-MEDIO. Entonces, si se meten a la red señal HACOMUN, esa red está haciendo, esa señal HACOMUN es esta. Es esta antena la que está tirando la señal HACOMUN. ¿Ok? Ustedes se conectan a la red y esta computadora, este enrutador, es también un servidor de direcciones IP. Porque necesitamos que tú, cada vez que te conectas a una red, en este caso a la señal HACOMUN, necesitas que se te asigne un número. Ese número es el número IP, el que pusimos, el 94.1.2. ¿Se acuerdan, ahorita? Es el número IP. Es como cuando uno va a un recital, por ejemplo, va a un toquín, pero así más producido, así en el foro sol, una tontera así. Uno te entra y te dan una credencial, ¿no? O a veces, bueno. Pero tu credencial es eso. Pero si tú te sales de esa red o te sales de ese festival y te vas a otro festival, te dan una pulsera o un identificador distinto. Un poco las IPs es lo mismo. Cuando uno se conecta a una red, te dan una credencial, un número IP, para que tú puedas ser reconocible y saber dónde puedes navegar con la IP. Porque hay IPs que pueden meterse a ciertos lados de la red y otros no. Como la gente, por ejemplo, si ya tú tienes el ticket de backstage, ya te puedes meter ahí donde está la fiesta, donde está realmente lo mero bueno del recital. El enrutador hace lo mismo. Tú cada vez que te conectas, te da una credencial, un número IP. Esto lo hacen automático. Una vez que ya hay conexión física a través de cable o a través de Wi-Fi, el Wi-Fi es señal de radiofrecuencia y reemplaza el cable. Una vez que hay esas dos cosas, ya tienes número IP, pues ya eres parte de la red. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta red solamente está siendo generada por este enrutador con un servidor conectado y con la antena que genera el Wi-Fi. Entonces, aquí tenemos carreteras y aquí tenemos edificios con peluquerías, con servicios, con lo que tenemos. ¿Ok? Dime. No, aquí no hay nada conectado. Esto ahorita ya viene, tranquilo. Aquí no hay nada conectado, mira. Solamente lo que tengo conectado acá es el enrutador. Que esto, ahorita, este enrutador se ve todo nice, tiene touch, todo, porque es bien potente. Pero su enrutador de casa, el TP-Link, hace exactamente las mismas funciones. Sí, que solamente cumple la función de modem y luego le pasan la señal al enrutador para que el enrutador sea el que administre la red y le asigne IPs a todos ustedes. Aquí, al enrutador, mira. Esta no recibe Wi-Fi, esta está emitiendo Wi-Fi. Y tú te conectas al Wi-Fi, ¿ya? Y ahorita, como este enrutador no está conectado a nada, está solito, tú te metes ahorita a la red y no hay señal de internet. Exacto. Ahorita es una intranet. Pero dentro de esta intranet yo tengo un servidor DNS, aquí también, o sea, un servidor de nombres de dominio. O sea, tengo una tabla donde tengo un número IP y donde también tengo un nombre de dominio. Y con eso yo ya puedo navegar aquí dentro de la red, pero no tengo acceso a internet. ¿Le puedes poner ahí la clavecilla? ¿Ok? Entonces, aquí el Wi-Fi ya estamos en portal común, ¿no? Ya. Ok. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy conectado a la señal HACOMUN, que es básicamente esa antena, ese enrutador y ese servidor. ¿Ok? Y si yo voy y le pongo aquí, por ejemplo, Google. Pues, no. ¿Por qué? Porque yo cuando escribo Google, básicamente le estoy preguntando a este enrutador. Oye, enrutador, tú sabes quién es Google, mándame a su número IP. Y este enrutador no está conectado a nada. No tiene idea dónde está Google, pues, cuec. ¿Ok? Dame un segundito. Ahorita, vamos a portal. Esta es una página web que vive dentro del enrutador. O sea, ese enrutador, además de ser enrutador, o sea, además de permitirnos físicamente interconectarnos entre nosotros, además es una computadora pequeña que brinda un servicio de página web. Que en este caso es esta página web, portal.comun, que nosotros la hicimos y se la cargamos al enrutador. Y esta página web nos redirige a los servicios que tenemos. ¿Ok? Entonces, no tenemos internet, pero sí tenemos PAD. ¿Ok? Sí. Sí, claro. O tenemos, en este caso, un servidor de videos. Que no sé por qué no me está jalando. Recién debería jalar. Sí, un servidor de videos como YouTube. Ayer lo vimos, pero ahorita por algún motivo no me está cargando, tal vez con otra computadora o en sus celulares. Se escribe http.portal, o sea, perdón, http, dos puntos, barra, barra, así, mira, portal.comun. Ya, ahí sí. Ya, entonces, bueno, a mí, no sé por qué en esa computadora no me están dando, pero si bien no tenemos internet, aquí sí tenemos un portal de video. Si le pongo aquí a los octonautas, son muy buenos los octonautas, a ver si lo han visto. Y ya estoy reproduciendo un video desde el servidor. Esto es una plataforma de video así, tipo Netflix. ¿Ok? No sé por qué en ese computador no me quiso jalar, pero métanse a portal.comun y pónganle, píquenle la parte de video común. Miren, la chaqueta metálica, muy mala nombre para México. Y aquí viene Full Metal Jacket, de Kubrick. Y ahí empezó a cargar el video. Entonces, básicamente, en este servidor, ok, no estamos conectados a internet, pero tenemos nuestro propio Netflix. Tenemos nuestro propio pad, nuestra propia nube, tenemos nuestra propia página web. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros ya tenemos una internet propia. ¿Ok? Y esto, básicamente, internet es esto. Así funciona internet. No más que este servidor, en vez de estar en tu red local, está en otra red, en otro lado del mundo. ¿Ok? Y ahí lo que se necesita es que este enrutador se conecte a otro enrutador que lo conecta con todos los otros enrutadores del mundo. Eso es internet. En internet hay, básicamente, enrutadores, servidores y clientes. No es más que eso. Y si yo, por ejemplo, lo que voy a hacer aquí, este es un cable de internet. Por ejemplo, este puede ser el cable de Telmex, por así decirlo. En este caso, es un internet satelital que estamos sacando del techo. Pero bueno, esto es un cable de internet. Si yo lo conecto con ustedes, les va a dar internet. ¿Ok? Pero lo que voy a hacer es que lo voy a conectar aquí al enrutador. Y ahora, el enrutador, por así decirlo, se conectó en internet. Es un cliente de internet. Pero ahora, con ese internet que tiene, la comparte con la red local que hemos generado acá. Entonces, ahorita que sí le puse este cable, ahora ustedes sí van a poder navegar por internet. Y estos servicios también se van a mantener. Pero solamente se pueden acceder desde aquí. Porque los tengo acá en esta red. Para que este servicio, ahorita, esté disponible en todo internet, lo que tengo que hacer es aquí abrir puertos. ¿Ok? Abrir puertos, básicamente, es decir, permitir que si alguien viene desde internet a conectarse acá, lo pueda hacer. Ahora, no tengo los puertos abiertos y solamente puedes ingresar a este servidor, siendo parte de la misma red en la que vive el servidor. El servidor vive en nuestra red LAN que creamos acá. ¿Ok? Para poder acceder a él desde otra red, desde otra casa, tenemos que permitirle a este enrutador decirle, oye, si alguien llega por acá y quiere entrar, dale permiso. Solamente a esto. ¿Ok? Entonces, así funciona básicamente internet. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy acá? Pues ya, aquí tengo mi comunidad, puse la antena, está el pueblo. Pero hoy me dicen, ¿sabes qué? La señal Wi-Fi que puse no llega, llega aquí nomás, no llega al otro pueblo o a la otra casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Ahí lo que hacemos es cambiar la antena. En vez de usar este tipo de antena, que es para dar servicios a muestras, que han visto mucho arriba en las casas. ¿Ok? Esta antena básicamente tira señal como un abanico. Tira señal así, para que todos puedan conectarse. Pero, al igual que cuando uno está tirando un chorro de agua, si, por ejemplo, la manguera tú la dejas así suelta, se cae el agua y sale para todos lados. Pero si yo le apreto el pituto de la manguera, básicamente como que hago más chica la salida y sale disparada. Porque sale con mayor presión. Porque en vez de estar tirando para todos lados con la manguera suelta, la apreté y ahorita todo se concentra y sale con una presión más larga y el agua viaja más lejos. Radiofrecuencia, lo mismo. Esta tira así. Esta con la que están ustedes conectándose tira así. Un rango como sectorial que se llama. Pero no llega muy lejos. ¿Por qué? Porque se le va la potencia en tirar para todos lados. Esta tira en línea. Y esta, por ejemplo, yo la conecto acá también. Como conecto el cable, le conecto el cable acá. Y ahora esta tira una señal de Wi-Fi, pero en línea recta a 30 kilómetros. Y yo a 30 kilómetros, pongo esta aquí. Y yo a 30 kilómetros, pongo una que reciba. O en el pueblo de al lado, por ejemplo. Pongo una que reciba. Y ahorita saco el cable de red, el que está recibiendo. Porque aquí básicamente tiramos la señal de internet inalámbrica. Y aquí básicamente lo convierte de inalámbrico a alámbrico. Y aquí sale el cable. Y ahora este cable yo lo puedo volver a conectar a una segunda antena sectorial. Esta es lo mismo que esa, pero de otra marca. Y ahorita ustedes ya se pueden conectar a la red acá. Entonces, así se va extendiendo la red. Así. Obviamente la red, yo le pongo, ahí tengo un punto de la red. La extiendo hasta acá. Ahorita tengo, saco el cable, le conecto el cable a esta. Esto obviamente lo enchufo la electricidad, todo. Y ahora este está recibiendo el internet que está allá a 30 kilómetros. Y este lo está repartiendo ahora para que ustedes se puedan conectar. Y la gente que se conecte aquí es parte también de la red LAN local que nosotros armamos. Y la cual administra ese enrutador microtech. Ahora, ¿por qué nosotros usamos este tipo de enrutador? Este tipo de enrutador microtech. Que son de Latvia, un país que yo no conocía hasta que conocí los microtech. Porque son muy potentes. Yo puedo hacer esto mismo con un TP-Link. El que tengan en sus casas. En vez de poner, y pongo el TP-Link, y le conecto el servidor, le conecto la antena. Pero si aquí tengo 5 personas conectadas, y aquí conecto otras 5, ya, no va a dar más la red. Porque ese TP-Link es un computador que tiene una cierta capacidad de usuario. Entonces, cuando nosotros armamos una red comunitaria, la cabeza de la red, la que administra la red, que es el enrutador, la que asigna los números IP a cada uno de ustedes, tiene que ser poderoso y choncho. El TP-Link cuesta 500 pesos. Este cuesta como 5.000 pesos. Pero con esta misma máquina nosotros estamos dando servicio a 40 casas, 3 escuelas y 3 nodos públicos en una comunidad, en Puebla. Entonces, básicamente, en esa comunidad tenemos un cable como este que baja por el internet satelital. Se lo conectamos acá. Y aquí hemos conectado una antena que mira para un lado del pueblo, otra que mira para el otro lado, otra que mira para el otro lado, otra que mira para acá. Y arriba una antena omnidireccional como esta, una antena que tira para todos lados para que la gente que está ahí se conecte con su celular. Ahora, si yo me quiero conectar en una casa de ese pueblo, pues, esa torre con esas cuatro antenas direccionales está en el centro del pueblo. Entonces, yo llego a una casa, me subo al techo, le conecto esto, me conecto a esa antena y aquí yo abajo le puedo poner o uno de esos que le mostré sectorial o puedo conectar aquí un enrutador TP-Link, como los de casa. Y ese es el que me da la conexión final a mi celular. El enrutador tiene un número IP, este tiene un número IP, ese tiene un número IP, pero estas cosas no hacen nada por la red. No administran la red, no gestionan la red, no dan IP, están reemplazando a un cable largo que va desde ese enrutador hasta la casa de cada persona. Entonces, básicamente, para armar una red comunitaria en un pueblo de 40 casas, o más, sí asegurado de 40 casas, con una instalación como esta, con una buena conexión de internet, ya se puede construir toda una red comunitaria. Porque básicamente empezamos a tirar las cables, las calles, construimos las calles hacia lugares donde nosotros queramos de la comunidad. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Por ejemplo, en Xochitlopan hay una casa que está lejos de la comunidad, un poquito más lejos. Y esa casa, vive sola esa casa, y nunca ni Telmex, ni Conexa, ni ninguna de las empresas que lleva internet, quiso llevarla a internet. ¿Por qué? Porque tienen que construir un costo y no es beneficio para una empresa grande, para una comunidad. Pero para una comunidad, para nosotros, no nos fue nada difícil llevar internet a esa casa. Porque esa casa estaba como a 600 metros de una de las escuelas. Entonces, y las escuelas sí ya les llegó internet, de los de comunitario. Entonces, desde la escuela, volvimos a poner otra antena conectada. Bueno, ahí volvimos a poner, ahí lo que se pone, en este caso, es un switch. Esa es otra máquina que se utiliza mucho en redes. Un switch es como un multicontacto. Aquí no pasa nada. Yo le meto un cable y por aquí, o sea, aquí yo le meto internet o una red o una intranet aquí. Y por aquí todos se pueden conectar y son parte del cable, de esa red. Entonces, básicamente esto es un multicontacto como eléctrico. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo hacer aquí es que, por ejemplo, ya. En esta casa recibo, bajo el cable, el cable que llega, lo bajo a mi switch. ¿Ok? Y ahorita del switch ya tengo varias bocas. Entonces, en una de esas bocas yo puedo volver a conectar otra antena para tirar de este lugar allá, al otro cerro del pueblo. Y puedo usar la otra boca, que me queda libre, para conectar o esto, para dar fichas ahí en el local, o puedo conectar un enrutador TP-Link de casa, para que en esa casa donde pusimos esta torrecita para enviar, para recibir y reenviar, tengan también su señal. Entonces, y así se va extendiendo la red. Obviamente, mientras más lejos, nos vamos alejando, más alto hay, la internet se puede ir volviendo más lenta. Pero eso se puede solucionar con alineando bien las antenas, teniendo equipos de buena calidad y todo eso. Una de estas antenas cuesta mil pesos, ese switch cuesta 500 pesos. O sea, no es tan caro. Son de muy mala calidad los equipos de Steren. Nosotros estamos utilizando para enrutadores una marca que se llama Microtik. Para los enlaces de punto a punto, los enlaces largos, estamos usando una marca que se llama Ubiquity. Y para entregar al usuario final en las calles, usamos Altai, que es una marca china. Por una página que se llama abasteo.com.mx. Y está súper chida. Esa página tiene los mejores precios. Abasteo. Abasteo.com.mx. ¿Ah? De Abasto, carnal. Abasteo. Ah, yo estoy así que como a la 5.000. Yo compro un poco. Ubiquity les he comprado un PC. Que se usa en 3.000. Ajá, ajá. Que se hace como a 1.100. Sí. Oye, pues ya pasó una semana, no han llegado los equipos. ¡Ah, chinga! Y el güey va y él se preocupa de llamar a DHL. Está bien chido el servicio. Y no te cobran extra. Y las Microtik están ahí también. Venden todo. Microtik, Ubiquity, Altai, computadoras, de todo. Una pregunta. Ubiquity. Este, bueno, ahorita hablamos así como de cómo es. ¿Cómo escribir el internet en los equipos? Yo creo que sí es como el internet. Bueno, en este caso la idea de una antena. Sí. Si, digamos, como para que esa antena recibe internet uno tiene que pagar algo. Sí. ¿Y cómo sería eso? O sea, ¿nos explicas un poco, digamos? Tengo, yo, o sea, podemos tener internet. Realmente hay dos servicios. El servicio de, o sea, están los ISP, los Internet Service Provider, los proveedores del servicio de internet. Por lo general aquí tenemos Telmex, tenemos Easy, tenemos varios que, pues, llegan a tu casa y del poste sacan un cable y te dan red. ¿Ok? Existe otro tipo de ISP que son ISP satelitales, que ellos en vez de construir una infraestructura de cables para llevar la red a distintos lugares, ellos lo que han hecho, han puesto satélites en el espacio. ¿Ok? Entonces, básicamente, esos satélites con el espacio, o sea, la antena que pusimos aquí en el techo se conecta con los satélites y los satélites a su vez se conectan con estaciones en la tierra que tienen acceso a internet. Entonces, porque Telmex también tiene un edificio central donde tiene un mega gran enrutador donde están controlando toda la red de México. ¿Ok? Pero desde ese gran mega enrutador va tirando cables por las calles que ahorita son la fibra óptica de nuestros postes verdes. ¿Ok? Y así lleva la conexión. Ajá. En este caso nosotros estamos sacando conexión a Internet mundial, no por cable, sino que a través de un satélite que manda la señal a la antena, la antena la recibe, la pasa a cable, ya la recibimos acá. ¿Ok? Las computadoras a huevo tienen que estar conectadas o por cable o por una señal inalámbrica Wi-Fi. ¿Ok? Aquí estamos haciendo lo mismo. Tenemos cable, el enrutador está conectado, pero ustedes están conectando por Wi-Fi. Y por Wi-Fi, por inalámbrico, ingresan acá y logran acceder al servidor. Ajá. A lo que estamos viendo acá. ¿Ok? La Internet satelital es lo mismo. Es también Internet, pero no llega por cable, sino que llega por Wi-Fi desde ahí arriba. Yo tenía dos preguntas ahí. Una es de la antena de Wi-Fi. Ajá. Es una conexión punto a punto que tiene. Sí. ¿Ves 30 kilómetros? Sí. Entonces lo que entiende es que ya en ese punto es opcional, que ahí ya la distancia, ya puedes conectar el router, si quieres ofrecer Internet cerquita, ¿no? Como en la casa, en la casa, ¿verdad? Si fuera más grande, pones la antena unidireccional y con esa ya cubres, ¿no? No. Las direccionales es solamente para enviar de un lugar a otro. ¿Cuál es el otro? La sectorial es la que me permite yo. Y esta, por ejemplo. Ajá. Entonces la sectorial la conectarías a esta unidireccional para ofrecer a más cuadras, ¿no? Sí. Una cantidad más grande. Porque, por ejemplo, ya, este está el palacio presidencial de la comunidad. Y esta antena la pusimos hasta lo más arriba. Ajá. Pero esta antena tiene un límite de distancia, que es corto. Esta antena no te va a dar más de 300 metros, 400 metros. ¿Ok? Y la otra sería el switcher, ¿no? Y ya el switcher es para ya una red más grande con más antenas a más. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú quieres, estás aquí y aquí ya no alcanzo a llegar a esa señal, porque está ahí muy lejos, no la veo. Si yo pongo una de estas antenas para recibir, sí la voy a poder ver. Porque esta antena tiene buena potencia y tiene mucho más potencia que la antena de Wi-Fi de tu teléfono o de tu computadora. Por lo cual, es muy probable que tu computadora no vea la señal. Pero esta sí va a ver la señal de la que no alcanzábamos a ver de la torre central, de esa. Entonces, la ve, la recibe y ahorita la bajamos por cable. Y la puedo conectar directo a la antena o a un TP-Link o a un enrutador para que dé aquí. Ahora, si esto quiero que dé aquí y además haga un salto para otra comunidad o para otro espacio, sí necesito el switch para tener más boca donde conectar la otra antena que va y la antenita que va a dar aquí en la casa. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y la otra pregunta era que estábamos platicando ayer. Aquí hay una diferencia. Los dos son, digamos, antenas. No sé si se acuerdan que alguna vez les dije que existen las antenas direccionales y las antenas ovni direccionales. Esta es una antena ovni direccional. Ajá, es un tubo ahí y que la transmisión la hace para todos lados. Pero, obviamente, como la hace para todos lados, su alcance, digamos, se reduce. Si con esta a lo mejor puedes, no sé, vamos a inventar 500 metros. Así. Con una antena que esto se llama direccional y en realidad es direccional porque si tú le pones, no sé si lo han visto en internet, si tú le pones un plato de satélite a esto, así, entonces lo que va a pasar es que la señal que se estaba dirigiendo a todos lados la vas a reflejar hacia un solo lado. Es como un foco. Y entonces, eso en realidad es lo que hace que puedas tener más alcance. Si a lo mejor esta, en ovni direccional, tienes un alcance de 500 metros, agarro y le pongo un plato más grande, va a resultar que toda la señal que se estaba yendo hacia allá la voy a reflejar hacia acá. Y entonces, a lo mejor ya no van a ser 500, sino a lo mejor 2 mil metros. Y por eso es la diferencia. Y acuérdense que esto es punto a punto, punto a punto. O sea, si ya se atravesó el cerro, ya no funcionó. Entonces, por eso el chasqui decía, bueno, es que desde aquí, supongamos que esta es una parabólica, ¿no? Y entonces, acá tenemos un cerro y queremos comunicarnos con esta población. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer, esta es la parabólica, manda acá. Y de aquí todavía tengo que hacer otro enlace hacia acá. Ajá, para que sea punto a punto. Tengo mantena, tengo mantena. Imaginemos que a lo mejor, ¿sabes qué? Que este enlace, que no quiero poner este punto, porque hay la posibilidad de que me suba acá, hasta acá arriba. Y entonces, desde aquí sí alcanzo a ver. Y entonces, ya no necesito poner ese repetidor. Por eso es este asunto de como poner, ya sea en este caso, estas son específicamente para enlaces de largo alcance. Porque, en realidad, si le quitas esto, esto se le puede quitar y tú lo puedes poner, vas a ver que tiene un alcance de una, digamos, una base así normal, omnidireccional. Pero en el momento en que tú le pones esto, entonces lo enfocas todo hacia un solo punto. Por eso es antena direccional, digamos. Es parabólica. Mira, es importante entender que la radiofrecuencia, la radiofrecuencia la producimos nosotros artificialmente, el ser humano, ¿verdad? ¿Ustedes saben dónde encontramos radiofrecuencia en estado natural? El sol. Ya te la sabes, carnal. Tramposo. Pues eso, el sol, la luz, es radiofrecuencia. No más que es radiofrecuencia en un rango de frecuencia que nosotros, nuestros ojos son capaces de leer y ver. Entonces, la radiofrecuencia de las radios, de la tele, del wifi, se comporta igual y exactamente que la luz. No más que es luz, no más que no la podemos ver, ¿ok? ¿Qué se apagó este? Va. Entonces, básicamente, la radiofrecuencia es luz. No más que es una luz en otro rango que no podemos ver. Pero como es luz, se comporta exactamente que una luz. Igual. O sea, cuando decimos una antena omnidireccional, es una antena como un foco como el que está ahí. Como las antenitas de las chiquitas que tiene el microtik. Como las antenas larguitas así que tiene los enrutadores en las casas, los tepelins blanquitos y todo eso. Eso es básicamente una antena omnidireccional. Es una antena que está como un foco. Solita, así, puesta. Y tira para todos lados. Ahora, cuando hablamos de una antena direccional, estamos hablando, por ejemplo, de una linterna de mano, un foco de mano, que es un foco de luz como eso. No más que tiene algo muy similar a esto. Una cosita de metal que lo que hace es juntar toda la luz, la centra en un solo lugar, y ahora la luz llega mucho más lejos que una de estas luces. Si se fijan, esta luz no va a iluminar afuera, pero si yo pongo una linterna de mano, sí puedo en un solo punto iluminar y tirar la señal para allá. Cuando hablamos de una antena sectorial, ya se me perdió mi teléfono, estamos hablando de esto, mira. Esto es una antena sectorial. Es una luz que tira hacia un sector. No es como una ovni que tira para todos lados y se pierde toda la luz. O sea, no llega muy lejos. O sea, ilumina bien chido aquí, pero no llega muy lejos. Este está en intermedio entre una direccional y una omnidireccional. Una sectorial emite también, pero ya no tira para todos lados, por lo cual... Bueno, todo esto obviamente lo pueden ver en el manual. Y esos son los tres tipos de antenas que son las tres formas en que generalmente las antenas emiten. Ovni, para todos lados, sectorial, en un solo sector, que les permite tener varias personas conectadas y una distancia mayor que el ovni, pero menor que la direccional. Y la direccional, al solamente ser un solo punto, como una linterna de mano, solamente se puede comunicar con otra persona. Pero esos enlaces direccionales nos permiten llevar la señal lejos, lejos, lejos. Más que una sectorial y más que una ovni. Por eso generalmente las antenas sectoriales y las antenas omnidireccionales se utilizan para entregar al usuario final, a su celular, a su computadora. Y las direccionales se utilizan para llevar la señal de un lado a otro. Para largo alcance. Es como una carretera. Esto se utiliza para hacer calles locales y eso se utiliza para la carretera que te lleva de un pueblo a otro. Y da lo mismo. Si tú te conectas a esta red desde otro pueblo y el IP te la dio ese enrutador, tú le pones el tema de la nube y te va a viajar por todas las antenitas, va a hacer el salto en microsegundos, va a llegar acá y luego va a responder la señal, va a pasar por acá, por acá, hasta llegar a tu celular. Y eso hace internet a nivel mundial. Hay partes con cable, hay partes con señal, hay internet que puedes sacar de Telmex o hay internet que puedes sacar de... Sí, por eso, por ejemplo, en la Ciudad de México, como pusieron fibra óptica, ¿sí se llama fibra óptica? Sí. Fibra óptica en cada... No sé qué, por eso hay intervento en la ciudad. Pero pusieron fibra óptica y además pusieron los que se llaman los hotspots o los puntos de acceso, que son estas antenitas para que tú te puedas conectar. Ustedes perfectamente podrían tomar con una de estas antenitas, tomar esa señal y luego replicarla y enviarla a otro lado. Entonces, por ejemplo, si aquí la señal de CDMX les llega aquí afuera, pero no les llega adentro, lo que podrían hacer es poner una antena acá fuera que reciba, esta se baja por un cable a otra antena que esté aquí y vuelva a emitir acá. Y ya. No, pues en tema de seguridad, pues ustedes están trayendo adentro la red de CDMX, güey. Pues están a la merced de ellos. Aquí ustedes en este momento están a la merced mía porque los tengo pasando por mi enrutador. Entonces, yo sé, todos los que se metieron a sus páginas sucias ahorita, yo supe. Yo lo supe. Porque por aquí, todo el tráfico que ustedes hagan, yo lo sé hasta dónde están yendo ustedes a navegar. Tal vez no puedo ver el contenido porque va a estar encriptado. Pero sí voy a saber a dónde fueron, a dónde llegaron, de dónde viene la información. Tal vez no voy a saber qué vieron en YouTube, pero sí sé que se pasaron cinco horas en YouTube. ¿Cachayo, no? Pero también el proveedor de internet sería una cuestión de seguridad entre un proveedor local y un proveedor mayor. Sí, claro. O sea, uno está a la merced del administrador de la red. Siempre. Pero lo que estaba comentando un compañero en los días pasados de los TACOMON es que se puede torificar el enrutador. Lo que estaba comentando un compañero. Esto no sirve. Lo que estaba comentando un compañero. Porque no sirve, sirve, sirve. No sirve. Pero es que para internet. Ah, claro. Lo que estaba comentando un compañero en los días pasados es de que se puede torificar el enrutador. entonces el tráfico que detectaría la otra o sea, la señal de SDMX lo que sea estaría lo vería como desconocido todo el tráfico que estaría a través de ahí. Entonces, eso es una posible solución. O sea, dejarlos entrar con su señal pero no mostrarles nada de lo que uno consume. Lo que sería bueno ahí hacer es que si traemos la señal con las antenitas así directo o sea, la antena que reciba ¿cachó? Porque perfectamente vamos a poner una antena ahí que se conecta a la que está a la calle. se conecta y luego lo conectamos a esta directamente sin enrutador sin nada de por medio y sí, va a conectar pero ustedes van a estar a la merced de esa red. Ahora, si en la que recibe la bajo yo, por ejemplo, a un enrutador de nosotros y luego de ese enrutador saco la antena ahí yo sí puedo básicamente poner un cortafuegos o un firewall y yo puedo hacer ¿sabes qué? Ciudad de México todo lo que venga de aquí para adentro o sea, todo lo que salga de acá adentro tú no lo vas a ver porque yo te lo voy a mandar encriptado y si tú me quieres meterte a mi red pues yo voy a tener mi firewall activo y no vas a poder entrar. Entonces, eventualmente se puede hacer eso. No tendrían que agarrar un cable, o sea, una antena, un enrutador y otra antena para poder jalar esa red, poner una pared, un cortafuegos que es básicamente un enrutador que va a crear una LAN propia porque si ustedes lo traemos sin enrutador directo ustedes se conectan directamente a la red de ellos y quien les va a asignar la IP va a ser ellos por lo cual ellos van a tener control sobre, van a saber qué están haciendo. En cambio, cuando ponemos, traemos la antena, ponemos un enrutador entre medio, solamente ese enrutador básicamente es el que realmente está navegando en la red de Ciudad de México y la gente de la red de Ciudad de México solamente va a poder llegar hasta acá. Todo lo que pase de aquí para atrás no van a tener acceso porque nosotros le vamos a poner cortafuegos y todo. Entonces, eventualmente ustedes podrían hacer eso. pero eso implica la velocidad que les entreguen ellos va a ser la velocidad máxima que tengan. Y también si quieren detener este nodo porque ven un riqueiro también poder detenerlo. Lo que digo es que si hay alguien monitoreando que probablemente debe haber al mínimo un algoritmo detrás de los CDMX, si ven que hay demasiado consumo desconocido de un nodo en específico, pues ellos tiran los nodos. Hay muchos nodos tirados de la Ciudad de México por toda la ciudad por cuestiones de esto mismo. Hay personas que dicen ¿para qué pongo mi internet privado cuando aquí al lado de mi casa está el este y se conectan todo el tiempo? Entonces, dicen pues esto no es el fin, entonces te lo tumban y hay veces que lo tumban cada cierto tiempo y tienes que reiniciar la reconexión o la otra es los desactivan. Hay muchos desactivados no sé si por mal funcionamiento o por esta misma situación. Pues eso, pues como vieron, bueno, se nos agarró el tiempo a todas las cosas, pero ahí está una infraestructura completa, o sea, tenemos servidores, ¿tienes una pregunta? Tenemos, un lado son los servidores que es una computadora conectada en red que tiene un software adentro que es el que tiene la página web, la nube, los videos, todo lo que ya vimos. Y por otro lado, eso es como los servidores autónomos. Y por otro lado, cuando hablamos de infraestructuras autónomas, nos hablamos a eso, a la infraestructura de las antenas, de las conexiones, los cables que nos permitan interconectarnos entre nosotras y esos servidores. Nosotros podemos hacer nuestras redes propias cerradas para nosotras mismas o podemos hacer que también estas redes se conecten al internet global para que desde esta red puedas acceder al internet global o para que también tú pongas servicios propios acá y desde el internet global puedas entrar. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Es como eso, la antena, bueno, pues, recibe una señal como de un satélite que brinda servicio a internet, hay que pagarle a esa antena, ¿verdad? Pues eso, como la empresa que están usando ahora de dónde es y más o menos. De Estados Unidos, es de Elon Musk. Ahí va. Y si en algún momento se puede ser como... No, pues, si hay como tanta basura espacial, así como si se puede llegar a pensar que en algún momento una banda ocupe un satélite y pueda distribuir internet así de... Puede ser, la verdad puede ser, pero, pues, está complicado. Es que creo que más bien a lo mejor la pregunta o la cuestión es cómo buscar la forma de obtener internet sin pagar, ¿no? Y hay diferentes opciones como lo que es el clásico hackeo y aplicaciones o lo que... a lo que le tiró el líneas hace un tiempo que son las... las VPN, que son puntos virtuales donde precisamente tú te conectas a través de la red de Movistar, le das a entender que no tienes acceso, pero ese mensaje que te manda de que no tienes acceso a internet porque se te acabó el saldo, porque no tienes señal, bueno, si no tienes señal pues es más complicado, pero si la tienes pero no tienes saldo, esa señal se conecta al final del día a uno de los servidores. Entonces, con la VPN entras por otros medios y puedes acceder al internet y administrarla a tu dispositivo de manera que el internet se vuelva a replicar sin que tú tengas que pagar. Son otras formas, son otro tipo de monitoreos que también depende de hardware y de gente que lo administre, pero ya es alguien que le sepa y entonces tiene acceso a esas otras rutas, ¿no? Obviamente. O sea, por ejemplo, Telmex es esto. De hecho, Virgen es una VPN de Movistar legal porque tú le pagas a Virgen por tener un servicio, pero Virgen tiene un conflicto, hay dinámicas que te dan a entender que no es una infraestructura tan compleja ni tan grande como Movistar porque depende de ellos. Llega un punto en el que te das cuenta que dependen de Movistar. Si están subarretando la infraestructura. Es que eso, es que Telmex y toda la empresa Easy son esto, son el enrutador y la antena, ¿cachayo, no? Eso, su business es darte solamente la conectividad. Ellos no tienen servicio. Cuando hablamos de Facebook, eso no está en Telmex, eso está en algún servidor en algún lugar del mundo que también están conectados a un distribuidor de internet, a un ICP como Telmex u otra marca en Estados Unidos, no sé cómo se llamará. Entonces, aquí, en esto aquí, tenemos un Telmex chiquitito. Telmex es lo mismo, te arma una red local, pero a nivel país. ¿Ok? Entonces, cuando tú te conectas a Telmex, te conectas como a toda la red local del país. Ahí no está Facebook tampoco, porque Facebook no está, no tiene sus servidores en México. Entonces, ahí existe lo que se llama el Carrier. El Carrier es otra empresa distinta a Telmex que es a quien Telmex a su vez le compra el acceso a internet. Y el Carrier, ¿qué es lo que es? Es como un Telmex, es una infraestructura, en este caso, también como Telmex, privada, no pública, privada de una empresa, pero que conecta a Estados Unidos con China, con Japón, con Chile, con México. Un Carrier está presente en varios países. un Carrier es un enrutador a nivel países. Entonces, yo soy un Carrier y a mí se me conecta Telmex, se me conecta AT&T de Estados Unidos, se me conecta no sé cuánto de Bolivia y se me conecta no sé cuánto de Japón a un Carrier. Y los Carrier a su vez están conectados entre ellos. Y ahí se forma internet. Entonces, el tema con internet es que actualmente tanto Telmex como los Carrier son infraestructuras privadas de un empresario y que tenemos que pagar por usar. Los estados no se dedicaron a hacer infraestructuras de Carrier, se lo dejaron al mundo privado. Ahorita, bueno, está la internet que quieren decir aquí en México, pero en general en todos los países la internet, los ICP, la infraestructura de comunicación pertenece a una empresa privada. En este caso, con el satelital, también estamos usando una empresa privada, pero que su infraestructura no es por cables por la ciudad, sino que tiene satélites en el espacio y son más chingones o tienen más dinero, básicamente. Y ya nosotros no tenemos que conectarnos a su cable que nos lleve hasta a su enrutador central, que a su vez está conectado con el Carrier. Y a través del enrutador del Carrier es que se puede comunicar Telmex con el servidor de IT&T. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo Facebook acá, Facebook, mi computadora le pregunta al enrutador, oye, enrutador, ¿dónde está Facebook? Ay, no tengo ni mera idea. Preguntémosle a Telmex, porque él es el que me está dando conexión hacia Internet. Ellos deben saber. Entonces, este le manda una señal por este cable, si fuera el cable de Telmex, al enrutador principal aquí de la Ciudad de México. Y el enrutador principal, ¿sabes que dentro de Milán tampoco no hay nadie llamado a Facebook? No topo. Mejor se lo voy a mandar al enrutador principal de todo el país de Telmex. Y el enrutador que controla de todos los enrutadores del país va a decir, chino, aquí no hay nadie enregistrado como Facebook. Le voy a preguntar al carrier. Y esa comunicación ahorita va al enrutador del carrier. Y el carrier va a decir, ah, no, yo sí sé quién es Facebook. Facebook está en tal IP que es parte de mi subred que va hacia Estados Unidos. Entonces, el carrier le manda esa comunicación a AT&T, que es la subred que administra Estados Unidos. Y AT&T sí sabe, sus enrutadores sí saben porque hay algún número IP dentro de su red que corresponde a Facebook. Y ellos lo saben porque tienen control sobre esa red, como yo tengo control sobre esta red de acá. Y así llega hasta Facebook. Facebook recibe la comunicación y esa comunicación viene con todos los números IP de todos los enrutadores y todas las computadoras por las que pasó. Y así es como el paquete de información. Cuando tú le pediste a Facebook darle play al video, llegó la información de darle play y ahorita se empieza a devolver y se devuelve del enrutador del computador de Facebook con el servidor al enrutador de su edificio. El enrutador de su edificio al enrutador del ISP, de AT&T. El de AT&T al carrier. Del carrier a Telmex. De Telmex al enrutador de tu casa y del enrutador de tu casa a tu computadora. Eso es internet. Entonces, por eso tenemos que pagar para acceder a internet. ¿Por qué? Porque quien nos tiró el cable de México al servidor de Estados Unidos al servidor en Europa o al servidor es una empresa privada y como empresa privada pues quiere su dinero. Lo que nosotros estamos proponiendo con este tema de Starlink no es muy distinto. También una empresa privada a un chingo basura espacial Elon Musk dijo que si había que invadir Bolivia por el litio lo iban a hacer. O sea, tampoco entre Slim y este güey tan bien culeros los dos. El tema que con este tema de la Starlink nosotros nos permite ahora montar todo esto en cualquier comunidad. En cualquier comunidad donde no hay internet ya podemos jalar en la internet satelital echar a andar el servicio. Ya vimos que es económicamente viable en Xochitlopan la comunidad el sistema se autopaga y genera recursos para la comunidad en vez de venir Telmex y llevarse todos los recursos ese dinero ese dinero que la comunidad está pagando en internet se queda en la comunidad y las ganancias del sistema internet comunitario se están utilizando en arreglar una calle en pagar una fiesta en comprar más antenas. Entonces el tema que nosotros estamos apostando ahora es que sí el internet satelital tampoco es la solución ¿cachayo? ¿no? Pero sí nos está dando la posibilidad de echar a andar ya estos proyectos de infraestructura local echar a andar las antenas generar el recurso para poder pagar más, más, más y antenas y después cuando se sí, cuando se corten los satélites o cuando se caigan los satélites los chimbis lo que vamos a hacer es que si ya generamos muchas experiencias de internet jalando este internet satelital la infraestructura local ya está entonces ahora lo que tenemos que hacer es conectar de un pueblo a otro con antenas direccionales y yo conecto así tú durante estuviste trabajando 5, 10 años con Starlink y eso te permitió armar tú a tu infraestructura tener el recurso para armarlo chido aquí también chido ahorita ya podemos obviar de Starlink y nos podemos conectar entre los dos y compartir los servicios que tienes tú los servicios que tengo yo y si meto a otro ya puedo tener más servicios y internet es eso pero en grande hecho por empresas privadas los cables nosotros lo que estamos apostando es que la infraestructura de comunicación también pueda ser creada y mantenida por comunidades y el tema es que cada comunidad se haga cargo de su propia infraestructura y luego pues hagan ahí federaciones o trabajo comunitario para que se interconecten las distintas redes de los pueblos y hacer una red internet comunitaria en la cual no haya que pagar igual hay que pagarla porque toma dinero pero ya no podría hacer un trabajo que saliera del tequeo del trabajo comunitario o de otra forma y pues como se debe tener como tu propia red de internet con tu propio wifi eso por ejemplo somos activistas y lo hacemos en la comunidad es un poco más que por ejemplo el gobierno espío claro claro porque yo pongo aquí básicamente un firewall aquí y todo lo que pase para acá obviamente eso va a depender de que la persona que está administrando la red que tanto le sepa y que tan actualizado esté para el tema de los ataques pero sí justamente eso nos permite tener cierta autonomía entonces por ejemplo ahorita lo que vamos lo que estamos haciendo en Xochitlopan y con esto ya voy acabando es que vieron el Jellyfin que tiene todos estos videos es una plataforma que vamos a poner dentro de la comunidad para que uno de los beneficios del internet comunitario va a ser que tengan acceso a este Netflix gratuito pero ahí tenemos puro material con copyright entonces esta plataforma de video solamente va a vivir dentro de la comunidad no vamos a dejar de que tú puedas acceder a esa plataforma de video de la comunidad desde internet desde cualquier lugar ¿por qué? para que no nos caigan con el tema de los copyright pero como nosotros de la red de cuando llega la red a la comunidad de aquí hacia las casas como tenemos un enrutador ellos no saben qué es lo que hay de ahí para adentro y ahí nosotros vamos a poner este servidor con puro material de copyright y la gente va a poder acceder a ese servicio gratuitamente sin ningún problema y pues ellos mismos la idea es que ahorita también material pero la idea es que pongan ahí sus propias fiestas su material hacer un equipo de producción de video audiovisual en la comunidad y no tengan que estar pagando servicios y ya no estamos dependiendo ni de youtube y si eventualmente la comunidad posteriormente saben que todo este acervo de video que hicimos lo queremos compartir con el mundo pues abren los puertos y ya todo el mundo va a poder acceder a ese servidor que está viviendo dentro de su comunidad ¿ok? Gracias una pregunta ¿sería válido apoyar el supuesto programa de infraestructura que había propuesto el gobierno que tenemos ahorita aquí en México se supone que iba a irradiar internet gratuito a todo el país no sería viable generar políticas públicas para que después de que se en el ideal se pagara con los recursos del país porque no es gratuito es del país ¿no? el recurso así como el internet de la ciudad y después de ahí ya hacer todos estos cortadores y toda esa infraestructura ya que estuviera hecha la conectividad a nivel de país impulsar nosotros también políticas públicas que no se apropiaran los partidos políticos sino desde las sociedades y los colectivos no sería pues no sé yo nunca me he ido bien con los partidos políticos ni con yo tampoco entonces por lo cual en vez de esperar que el gobierno nos dé el dinero pues mejor empecemos a usar este internet satelital revenderlo y generar el recurso nosotros mismos y después ya no tenemos que darle ni deberle nada porque también aquí el estado es súper clientelar entonces claro si te doy dinero pero después en la red me tienes que poner no sé ya no vas a poder poner tu Netflix propio tienes que poner el Netflix de nosotros y así entonces justamente hemos visto y es en la historia de que al estado no le interesa generar autonomía en las comunidades lo que quieren generar es dependencia y control entonces de entregarle a las comunidades la posibilidad de hacer sus propias redes que ellos mismos controlen bajo sus propios términos al estado no le gusta pues eso porque iban a o sea porque estaban planeando ofertar el triple play que es o sea justo garantizar internet luz y todos estos servicios en un solo servicio a partir de una empresa del estado pero pues no eran los planes del estado tanto así que pues eso bandita alguna consulta más obviamente vamos a seguir haciendo más actividades van a venir más manuales está la página web está la del laboratorio tienen aquí bueno aquí la gente de la casa Ocupa tiene el contacto aquí de Evo pues lo que necesiten aquí andamos es que por ejemplo perfectamente o sea porque por ejemplo ya vi que usan mucho que eran películas ¿no? para ver películas y todo ¿o no? ajá perfectamente se podría agarrar una computadora vieja que tengan le ponemos un jellyfin y yo les copio todas esas películas que están ahí ¿cachai? y después ya los que quieran desde su teléfono y ponemos un par de antenitas hay que conseguir las antenitas ponemos la antenita ponemos un rotorcito y ya desde su cuarto y todo se van a poder conectar y ver lo que quieran pero sería solamente aquí dentro de acá y como solamente estaría dentro de acá serían nuestras cañerías y todo correría muy rápido más bien ya una pregunta la otra era así como mejor te la pregunto y ya en corto podríamos hacer la prueba en un momento dado de lanzar esto de un enlace poner una antena bueno número uno aquí no tienen internet ¿verdad? no ok porque podríamos intentar hacer el ejercicio de poner una antena de estas bueno poner una antena allá arriba apuntarla hacerla juzgo y por ejemplo sacar el internet de mi casa por ejemplo y compartirlos para que tengan acá internet digo es como el gancho porque en realidad lo que intentaríamos es ya cada quien en sus casas o en los colectivos apuntarse a esa torre así como lo estaban explicando para que pudiéramos ya tener nuestra propia intranet digámoslo así y pues como extra pues igual y hasta compartir los que tengamos internet sobre esas antenas sobre esa red pues no nada más mi internet sino si alguien más tiene tener dos o tres tres internets redundantes de tal manera que pudiéramos empezar a hacer ya la la red autónoma si si eso por ejemplo lo hicimos ahorita en la costa de Oaxaca son tres comunidades que están trabajando junto el tema de radio comunitaria pero solamente una tenía internet entonces en esa que tenía internet en su torre de radio FM pusimos una antena direccional hacia el pueblo siguiente a 30 kilómetros la recibió esa antena la bajamos pusimos un TP-Link ahí para que dieran la radio y de ese mismo TP-Link otra antena que sale hacia el otro pueblo recibe baja y llega un TP-Link y ahora esa red va a crecer hacia dos pueblos más allá y desde un punto de internet a 80 kilómetros estamos dando internet a lo largo de 80 kilómetros desde la costa de Oaxaca con infraestructura propia me llama la atención eso porque bueno en lo que nos has venido comentando se habla de comunidades que ya tienen una estructura o sea tienen otros usos que tienen cierta ventaja a diferencia por ejemplo de las dinámicas de la ciudad que a pesar de que hay colectividades y nos conocemos y demás pues vivir en localidades así y de repente dispares donde no tiene necesariamente en tu comunidad vecinal tienes ese pues ese sentido de comunidad entonces ¿hay algún ejercicio que se haya realizado por ejemplo para ay perdón para pues como que que sea una alternativa para esto o sea para conectar a una comunidad que está local o sea que se o sea por ejemplo nos acercamos a partir de afinidades políticas pero no necesariamente de localidades tan cercanas ¿no? no sé si me doy a entender como si hay redes comunitarias de distintos lados conectadas o sea por ejemplo de al sur al norte o no es lo que queremos hacer por ejemplo que él está proponiendo de usar el ajusco para empezar a interconectarnos queremos hacerlo en la costa lo hicimos lo hicimos pero a nivel como cortito y lo otro bueno y con esto ya voy cerrando también hay una experiencia no acá en México sino que en Nueva York que se llama la New York Match que es una red comunitaria pero en entorno urbano y esa red es tan simple como te mete a la página web ahí te dicen qué equipos comprarte ahí vienen las claves de cómo conectarte y ya luego tú te pones la antena en tu casa te conectas a la red que está por ahí la agarra y ya te puedes conectar a la internet que ellos dan luego tú tienes que conectarte con ellos para dar un apoyo en dinero pero sí existen también experiencias de infraestructuras no servidores infraestructuras antena en la ciudad de Nueva York que es controlado por sociedad civil en este caso ajá métete a internet NY estamos mal no que bueno que a todos les ha interesado es el plan y el tema no se acaba aquí y practicarlo y todo lo que puede servir creo que el objetivo es seguirlo platicando pero bueno en algún momento también tenemos que ir bajando también tenemos una valedora que viene a cantarnos unas rolitas pero y bueno y antes de eso también tenemos que cerrar el jacomún no hay todavía pues esta idea de después que sigue dónde lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer tuvimos una idea primero de hacerlo un poquito cerrado pero pues estamos evaluando ¿no? ha salido difícil estaría bueno meterle más manos vimos que hay una comunidad interesada queremos evaluarlo con todas ustedes todas y todos estas experiencias y cómo podríamos mejorarlas y pues también agradecer a la Casa Ocupa la Banda Otomí y queremos también conocer otros espacios otras comunidades otras geografías para también eso llevar un poquito Banda que sabe con Banda que quiere aprender y cómo las necesidades de colectividades de comunidades pues también las vamos platicando porque es un mar de necesidades ¿no? y proyectos Nico ahí es una cajita de muchos proyectos que también trae de hardware libre de electrónica de radiofrecuencia que sería chido también estirlos platicando en muchos más espacios entonces pues hoy no vamos a acabar vamos a quedarnos con los contactos de todos hay un espacio en Telegram que se llama Miau que parece que está consensándose pues por ahí nos veamos es un espacio fraterno que le hemos preguntado cómo ven si ahí preguntamos cómo evaluamos este espacio qué podríamos qué pasos así como suena Miau M-I-A-U M-I-A-U-I Miau en Telegram y bueno eso y a lo mejor no hay tiempo ahorita tampoco de seguirlo platicando y todo pero eso queremos como mínimo yo creo que sería bueno cerrarlo estaría chido aparte de que Nico nos ha compartido toda esta super experiencia de los servidores y las redes pues también este análisis de qué vamos a seguir haciendo con quiénes vino banda mucho muy interesante que lamentablemente ya también no nos tuvieron que ir a su casa pero que quedaron con todo ese ánimo de querer seguir trabajando y construyendo entonces no sé si aquí mis compis cómplices quieren pues muchas gracias muchas gracias a todos por eso por el avante y por su domingo aquí entre la banda y por supuesto a la colaboración y aprovecho el espacio para dar la clase también al formado a Chasquín a Nebu al laboratorio de medios al laboratorio popular de Ejecidire también estuvo acá al Tancho también a Luna que está hoy pero que también participó y a toda la gente que se ha movido por ejemplo hoy en Casa Ocupa ayer en la Casa del Pueblo y bueno ya no tengo el micrófono pero que chido más bien como el agradecimiento super amplio a la gente que participó y puso pues que trajo la galleta que estuvo bien dispuesta y disponible para responder también al tú a tú en el par a par que esperamos que siga ocurriendo pues estuvo súper dispuesta a despejar preguntas a dar su contacto a continuar los diálogos como lo estaba diciendo a Carmen entonces seguramente nos vamos a seguir topando esta vez pues un gran experimento sin embargo evidentemente habrá una convocatoria en el cual nos sumemos de diferentes maneras podamos colaborar también de diferentes maneras podamos sumar con nuestras preguntas o intentar despejarlas yo creo que nos sirve un montón así que pues nada muchas gracias gracias Chilo pasó el micrófono aplausos 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 aplausos